¡Se va la rifa! Y otra vez, Oscar Padilla presentando el tamalero Pa' toda la costa de oro Señores, voy a contarles la historia de un tamalero Él llega al restaurante y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre y también simpático Vende dulce y tamales entonando esta canción ¡Sole! ¡Sole! Doy, floresta, pittoria, cacahuate, traigo chocolate, moza, panes, cigarros, cintac Rosas, bolas y tamal, nueces de pitachas, bocadas de coco y canto no pasado Pingüinos, habanitos y pelones, ranas y panditas, notas y barbujas y carros La mega colombiana, tarjeta, calceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multijón Bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar De chocolate traigo perrero roché de M&A, Mickey, Wey y Nicker, Kinder Bueno, chocolate, mil chocolate, Kissy, Carlos Quinto De cigarros traigo malboro, bésame en tu lado, mis heroicas, me rale y bótase que te voy a dar Y a los encargos los tamalitos Pero no son de chivo, son de un camarón Señores, voy a contarle la historia de un tamaleo Llega a los restaurantes y a los centros botanés Eres un muchacho alegre y también simpático Vende dulces y tamales entonando esta canción ¡Vale! ¡Vale! Bolas, florete, pitorias, cacahuate, traigo chocolate, pozapanes, cigarros, citaques, rosas, bolas y tamal Nueces de pitachas, bocadas de coco y canto no pasado Pingüinos, habanitos y pelones, ranas y panditas, notas y barbujas y carros La mega colombiana, tarjeta, talceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multijón, bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar Taca, 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 de chocolate traigo Perrero Roche, de Meney, Mickey, Wey, Snickers, Kinder, Buenas, Chocolate, Mil, Chocolate, Quince, Carlos, Quinto De cigarros traigo Malboro, Bésame, Tolado, Biseroy, Camel, Rale y Bota, así que te voy a dar Taca, 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 taca Ya me voy, ya me despido de mi cupid tamadero Le digo a todos ustedes que no olviden su canción Eres un muchacho alegre y también simpático Vente dulces y tamales entonando esta canción ¡Vale! ¡Vale! Por floreta y victoria, cacahuate, traigo chocolate, pozapanes, cigarros y citac Rosas, bolas y tamales, noces y citachas, tocadas de coco y canto no pasado Pingüinos, habanitos y pelones, ranas y panditas, notas y barbujas y carros La mega colombiana, tarjeta, talceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multijón, bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar Taca, 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 taca De chocolate traigo Perrero Rocher, de M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, huele chocolate, mil chocolate, Quise y Carlos Quinto De cigarros traigo Malboro, bésame el palado de mis heroica, me el rale y bota, así que te voy a dar Taca, 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 taca Taca, 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 taca Gracias por ver el video.